Ante el grave desabasto de medicamentos y las repercusiones que tienen los enfermos que no tienen acceso a ellos, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas creó la farmacia municipal donde se brinda este servicio a la población. Sin lugar a dudas, nosotros viendo esa situación y emulando a una situación que mi padre tuvo hace 20 años, el director de salud junto con un servidor y obviamente el cabildo, pues tenemos ahí nuestra farmacia municipal, nos hemos abastecido durante todo este año y seguimos haciendo ese ejercicio. Sabemos del desabasto y bueno, generamos una farmacia para que pueda apoyarse a nuestro municipio. El actual secretario de salud en Quintana Roo, Carlos Flavio Rosado, reconoció deficiencias en la adquisición de medicamentos por parte de sus antecesores y que se han corregido para mejorar el abasto de medicamentos en el estado, donde solo logran surtir un 46.7% de las recetas médicas que se extienden en la entidad. El secretario de salud ha hecho su gira ya al municipio en dos o tres ocasiones y no, ahí lo tenemos ya hecho ese compromiso con el Hospital General de la Cabecera Municipal para también permear en los demás centros de salud de las comunidades. Por otra parte, dijo que están proyectando y gestionando para continuar con las mejoras urbanas, entre las cuales destacan las calles y avenidas, parques y jardines, alumbrado público, servicios de internet en domos, así como el ansiado mercado municipal.